Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo el versus entre el Samsung Galaxy Note 10 versus el Samsung Galaxy S10 Cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar entre estos dos teléfonos Así que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño de estos dispositivos Y como pueden ver en el caso del Samsung Galaxy Note 10 encontramos una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal Y también encontramos un agujero en la parte superior central de la pantalla Ya en la parte acera podemos encontrar una triple cámara colocada en posición vertical Y a un lado de estos sensores encontramos el flash LED del dispositivo En cuanto al Samsung Galaxy S10 encontramos un diseño con pocas diferencias con respecto al Note 10 Vemos una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y encontramos el agujero en esta ocasión en una esquina de la pantalla También en esta ocasión encontramos una triple cámara pero con la diferencia de que está colocada en posición horizontal Ya profundizando en el apartado de la pantalla en el Samsung Galaxy Note 10 encontramos una de 6.3 pulgadas Con tecnología Dynamic AMOLED y una resolución de 1080 x 2280 pixeles En el caso del Samsung Galaxy S10 encontramos una de 6.1 pulgadas con una resolución de 1440 x 3040 pixeles Y esta también cuenta con tecnología Dynamic AMOLED Como pueden ver en el caso del Samsung Galaxy S10 la resolución es un tanto superior También ambos dispositivos cuentan con Android 9.0 Pie con la capa de personalización de Samsung One UI Pasando al tema de los chips de estos dispositivos En el Galaxy Note 10 encontramos un Exynos 9825 de 7 nanómetros Y en el caso del S10 encontramos un Exynos 9820 de 8 nanómetros Y cabe resaltar que estos chips de Exynos son para el mercado latinoamericano Ya en la versión estadounidense o china vienen con el Snapdragon 855 de 7 nanómetros Hablando ya sobre la memoria interna de estos teléfonos En el caso del Samsung Galaxy Note 10 encontramos una única versión de almacenamiento Que es de 256 GB acompañada de 8 GB de memoria RAM Y en el caso del Samsung Galaxy S10 encontramos versiones de 128 y 512 Acompañadas ambas de 8 GB de memoria RAM Como pueden ver en el caso del S10 encontramos dos opciones Una más económica que otra Ahora bien, ya hablando sobre el tema de las cámaras en estos dos teléfonos En el caso del Note 10 encontramos tres sensores como les dije anteriormente Un sensor Wide de 12 megapíxeles Luego un sensor Telefoto de 12 megapíxeles Y un Ultra Wide de 16 megapíxeles Estas cámaras de este dispositivo graban video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo Y también en 1080 a 30, 60 o 240 fotogramas por segundo Y algo que sorprende bastante es que el Samsung Galaxy S10 también cuenta con esta misma configuración de cámaras O sea que estos dos dispositivos en cuanto al tema de las cámaras están parejos Pasando al tema de las baterías, en el caso del Note 10 encontramos una de 3500 mAh con carga rápida de 25 watts Por ejemplo, para poder conseguir un 100% de batería tendrías que esperar unos 28 a 30 minutos Y en el caso del S10 encontramos una batería de 3400 mAh Podemos encontrar una diferencia de 100 mAh Y cuenta con carga rápida de 15 watts Una diferencia de 10 También otra característica bien importante es que ambos dispositivos cuentan con lector de huellas ultrasonico debajo de la pantalla Ahora bien, algunas diferencias muy pero muy notorias entre estos dos teléfonos Es que el Note no cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Y en el S10 si lo vamos a poder encontrar Yo personalmente he sufrido bastante la eliminación del jack Ya que a la hora de utilizar unos audífonos si que se complica bastante la cosa También otra diferencia entre estos dos teléfonos que vas a sufrir bastante dependiendo del teléfono que vengas Es el S Pen Ya que el Note cuenta con este accesorio muy pero muy útil Y el S10 no lo trae Bueno gente, ya para ir concluyendo con esta comparativa entre el Samsung Galaxy Note 10 Versus el Samsung Galaxy S10 Vamos a hablar sobre el tema del precio que es bastante importante Al Samsung Galaxy Note 10 lo vamos a poder encontrar a un precio Para su versión de 256 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM De nada más y nada menos que de 950 dólares O sea casi mil dólares Y en el caso del Samsung Galaxy S10 lo vamos a poder encontrar a un precio para su versión De 128 GB de memoria interna a un precio de 869 dólares Cabe resaltar también que los precios pueden variar dependiendo donde lo compres Por ejemplo me estoy basando en los precios de Samsung.com Bueno gente, ya en cuanto a mi opinión Yo personalmente me quedaría con el Samsung Galaxy S10 Ya que es prácticamente lo mismo en cuanto a características como podemos ver Pero yo en cuanto a relación calidad-precio me quedaría con el Samsung Galaxy S10 Ya que no soy ese tipo de usuario ejecutivo que utiliza mucho el S Pen Y también que quiere una enorme pantalla Comenten ustedes aquí debajo con cual de estos dos ustedes se quedan Y también recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!